¡Vamos! Es todo lo que siempre busqué Y no la volví Las piernas me hacen temblar Tu amor irónico Me pone a cruz Soy un guerrero Y tú eres mi cuerpo Soy un insoloro Con una voluntad No hay miedo No la debe de que tu cuerpo Abrazado a tus caderas No me quiero crear Tú le das Luz a mi oscuridad Me haces también Si no estás No soy ni la mitad Te llevo en la piel Y yo sé que a veces Me desaparezco Pero no quiero que sumas por mí Allá afuera no existen que estará en eso Y aquí me diría que es contigo Porque quiero por ti Que quieres Me離or sorprende Yo me empaito Y yo nueví Me πε Yo necesito ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.